En los últimos días se están viralizando videos en los que se ven lo que parecen ser personas que se mueven y actúan de una forma muy inquietante e incómoda Todo esto con el título de Ancani Bali o en español Valle Inquietante ¿Qué es todo esto que está pasando? Quédate hasta el final del video que te cuento todo Bienvenidos a un amigo como está Probablemente a alguno de ustedes ya les apareció en el inicio de alguno de estos videos extraños que están apareciendo O quizás no te apareció nada, no escuchaste hablar de esto Así que acá estoy yo para explicarles todo y darles el caso resuelto Les voy a contar toda la verdad sobre esto que está pasando como me gusta hacer Que ya saben que en mi canal muchísimas veces me puse a investigar Me pongo un detective y les traigo toda la información Y ustedes no se quedan con ninguna duda En pocas palabras, esto de Ancani Bali o el Valle Inquietante Como se le dice en español Se refiere a la sensación que sentimos cuando estamos viendo algo que se asemeja a un humano Pero sabemos que no lo es Como esto que estás viendo acá, ¿no? Que decís, hey, eso parece un humano Pero la verdad es que se está moviendo de una manera extraña Se está viendo de una forma extraña Y me hace sentir muy incómodo Esto es algo que se genera en tu cerebro Es una reacción, es algo psicológico Este video lo voy a separar en tres partes Vamos a arrancar con el contexto Que les voy a explicar bien de qué se trata todo esto Así, una introducción Después les voy a mostrar las grabaciones Que se están haciendo muy populares En serio, están teniendo millones de visitas Y por último les voy a dar toda la explicación, ¿no? Toda la verdad Así que ya mismo comenzamos Pero les sabréis como todos Si dan like al video, lo compartan Se suscriban al canal y activan la campanita Comenzamos con el contexto Que cada video que vamos viendo Nos hace sentir cada vez más incómodos Pero a la vez tenemos la duda de por qué ¿Por qué nos sentimos incómodos De ver estas grabaciones, estos videos? Esto que he llamado el Ancani Valley O en español el Valle Inquietante Surgió en el año 1970 Cuando Masohiro Mori Un especialista de robótica japonés Escribió la teoría sobre Cómo se sentirían las personas Al ver robots que se parecieran mucho a los humanos La explicación decía Que cuanto más se parecían a los humanos En lugar de sentir empatía, ¿no? De sentirnos cercanos a ellos, a los robots Los robots generarían rechazo Y aumentaría más la incomodidad Si este robot tiene la habilidad de moverse Y esto es porque nos hace sentir dudas De lo que puede llegar a ser No es lo mismo ver simplemente una imagen O un robot que se parece a una persona Que ver lo que se está moviendo, ¿no? Que se puede acercar Que nos puede hacer algo Que nos puede lastimar Este es el contexto del Ancani Valley En pocas palabras sentir incomodidad Por ver algo que se parece a un humano Pero sabemos que no lo es Y que eso que estamos viendo Nos puede hacer algo, ¿no? Bueno, estoy seguro que lo expliqué muy bien Que lo entendieron Y es muy importante Porque todos estos videos que se están haciendo virales Se comparten con el título de este de Ancani Valley Que cuando yo mismo me lo puse a investigar No entendía nada Y la gente en los comentarios de estos videos Tampoco decían ¿Qué es Ancani Valley? Así que ahora que ya lo saben Pasamos a las grabaciones Que les quiero mostrar que hay muchas Así que vamos a verlos juntos Y una vez que terminamos con esto Les doy la explicación Les doy toda la verdad Sobre si esto es peligroso Si esto le está pasando a las personas Vamos a verlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!